Así es, Cristian, después de, bueno, la cantidad de problemas que todos han logrado ver, un partido intervenido, los conflictos permanentes, terminaron siendo las PASO el lugar donde van a dirimir estos conflictos, donde van a dirimir las situaciones internas del partido, y donde tal vez surja, a través de esta opción que están aplicando, la posibilidad de llevar una lista única, consensuada, unificada, elegida democráticamente. Lo cierto es que la vez pasada le contábamos que seis listas integraban, ¿no es cierto?, las candidaturas a senadores y diputados nacionales. Se había abierto de esta manera la intervención en las PASO. Guillermo Esnope con José Luis Martelena, una de ellas, Liliana Fender con Adrián Mendieta, Rubén Rivarola con Walter Basilio Berronuevo, Miguel Ángel Tito con Adelaida Aquino, Ariel Cortés con Beatriz Centeno y Dingui Palmieri con Cosme Yardina, eran los seis binomios, digamos, que van a dirimir a las internas. ¿Qué es lo que pasó después? Se llegó a un acuerdo interno, ¿no es cierto?, así como se conformó este Frente Justicialista Nacional para ir a las elecciones, se armó un Frente Justicialista Provincial para llevar esta situación a las que se conoce como las PASO de Espejos. ¿Qué son estos? Los resultados de las PASO Nacionales, trasladarlo a la provincia para hacer distribución de cargo mediante el sistema DON. O sea, que cada uno de los binomios de estos presentaron en el día de ayer, a las 12 de la noche, ¿quiénes serían los candidatos a diputados provinciales que los acompañarían? De acuerdo a los votos que saquen en las PASO en el mes de agosto, a través de los porcentajes, esto se los lleva a las Espejos y se hace la distribución por el sistema DON. ¿Cómo encabezan estas listas? Se conocieron algunos nombres, aclarando de que esto es privativo de cada una de las listas. La Junta Electoral, esta Junta Electoral Provincial que se ha creado, no puede dar los nombres porque esto hasta acá es todo relativo. La realidad es que la provincia todavía no sacó el decreto correspondiente convocando elecciones y podría tirar por la borda todo esto. Esto está armado siempre y cuando las elecciones sean el mismo día, nacionales y provinciales, no haya ningún tipo de sorpresa que podrían llegar a existir. ¿Quiénes acompañan, por ejemplo, a Guillermo Asnope y José Luis Marta Arena, el intendente periqueño Rolando Ficoseco, la actual diputada Alejandra Ceja y Juan Baigorria? Liliana Fellner con Mendieta están acompañados, serían candidatos a diputados provinciales, Dani Toffoli, que es empresario, Pedro Torre, intendente de Caimancito y Silvina Tejada. A Rubén Rivarola y Walter Basilo Barrio Nuevo lo acompañaría Pedro Beleizán, del ámbito gremial, Alfredo Gerri, concejal palpaleño, en segundo lugar. A Miguel Tito y Adelaida Aquinas serían acompañados por Julio Samar, Roberto Moya, Melina Espinosa y Antonio Herrera. Antonio Herrera, gremialista, Melina Espinosa, empleada de Ledesma, Julio Samarro, un profesional jujeño, Roberto Moya, abogado sanpedreño. Dingui Palmieri y Cosme Yardina hicieron una elección interna, también serían acompañados por Juan José Castro y Gladys Saavedra, no se conoce lo de Ariel Cortés y Beatriz Centeno. La candidatura a municipales también podría aplicarse el mismo sistema, pero no está definido, se han tomado su tiempo. Hay opiniones en contrario, hay gente que quiere ir con lista cerrada, esto se va a definir en los próximos tiempos y lo tiene que hacer el partido internamente. Lo cierto es que después de haber convocado a una interna cerrada en el mes de agosto, hoy terminan a través de las PASO consensuando esta situación. Por supuesto firmaron un acta acuerdo el otro día donde todos se comprometen a acompañar, usted sabe que en política, que es el arte de lo posible, puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que en este marco el justicialismo parece encaminado a dirimir democráticamente algo que no está muy acostumbrado a hacer, sus cuestiones internas se asurna y me parece que es una decisión saludable.